hola bienvenidos al canal hoy os traigo el maquillaje de black unicorn y cómo realizarlo así que empezamos poniendo de fondo base un agua color negro este es de grimace y la verdad que cubre bastante que pasa que yo aquí lo he puesto un poquito más aguado porque después lleva más tonos encima en dorado lo que hacemos es que con la brocha muy 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 seca vamos dando estos rayones al final del cuello y ahora lo que estoy haciendo es pegarme mi cuerno que me lo pego con látex y con papel higiénico vamos dando capa de látex y papel higiénico unas cuantas yo la verdad que no hice que quedase perfecto porque quería que pareciese que como que se abría de la piel ahora con una sombra de ojos doradas vamos a hacer no esté contorneado en la parte del pómulo lo vamos a abarcar bastante 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 y con esta sombra de ojos líquida en gota que es así h&m que muy pronto os hablaré de ella en un vídeo lo que vamos a hacer es son estas lágrimas doradas también esta misma sombrita la aplicamos en la parte del párpado primero la aplicamos con el pincelito que trae y lo vamos difuminando alargamos un poquito el ojo también pintamos la que es la parte del labio yo en este caso para hacerme un poco de fantasía he hecho esta parte dorada en forma de corazón y con el mismo puntero de esta sombra de ojos líquida hacemos tres puntitos en la parte de abajo del labio marcamos lo que es la parte de la nariz también y aplicamos un poquito de este dorado en la parte de abajo del cuello para ir difuminando ahora con una brochita para la ceja usamos también esta misma sombra de ojos en gota y hacemos una especie de ceja de fantasía mucho más recta y hacia arriba y también en la parte del cuerno en la parte con la sobresale también vamos a poner esta sombra de ojo para que parezca que es sangre dorada que sale por habernoslo puesto ahora lo que estoy haciendo es aplicar una pre base de ojo en toda la parte de abajo del párpado para seguidamente llenarme de purpurina esta purpurina también es de h&m es suelta y la verdad está muy muy bien queda muy bonita aunque en lo que es el aplicador para que salga es un poquito complicado la parte del cuerno también añado mucho cuidado no creo que entre los ojos y como no había suficiente purpurina pues decidí echarme por todo el pelo la parte de las orejas también le doy un toquecito en dorado con lo que me ha sobrado en la brocha de la pintura de esta sombra de ojos en gota aplico un poquito de agua color negro y ahora lo que está haciendo es aplicarme una purpurina prensada que hice yo misma y que queda increíblemente chula y así es cómo queda nuestro black unicorn es un resultado la verdad que es bastante vistoso muy fácil como habéis dicho y bastante bastante rápido lo único que complica un poquito más la vida es el cuerno pero ya os contaré cómo hacerlo más adelante espero que os haya gustado ya sabéis si os gusta suscribirse al canal seguirme en todas las redes sociales darme a me gusta y si queréis también comentar abajo además habéis visto mi último vídeo que no pues ya estáis tardando y